¡Uff! ¡Nio! ¿Qué manera de no haber tablas en Home Depot? Ni en Home Depot, ni en Low, ni en otro lugar. Resulta que ahora por el huracán que pasó hace poco, hace unos meses, un mes, algo así, se cayeron bastante cerca. Vaya, no hizo los destrozos que esperábamos que hicieran, que se imaginó. No esperábamos que se imaginó que hicieran. Y lo bueno que no nos pasó por el medio, porque si nos hubiera pasado por el medio, nos parte por la mitad. Pero no fue así. Entonces, aunque con todo y eso hubo muchos problemas, entonces la mayoría de problemas que hubo más es con lo de las cercas. Cercas caídas de madera y eso. Entonces, ahora ha caído bastante el trabajo de madera. Y el problema de eso es que con Depot, Low, y las compañías que venden herramientas, venden materiales para construcción, están vacías de todo eso. Más por aquí por mañana en Florida. A nosotros nos ha tocado ir hasta Hollywood o hasta Fort Lauderdale, o más para allá. Y estamos en el área de Kendal, para ir a buscar madera. Así que han sido viajes largos, días, semanas. Semanas un poco pesadas. Pero bueno, trabajo es trabajo. No estoy hablando de quejas, sino como un comentario. Que hay pincha de cerca. Pero la queja mía sí es con Depot y todo eso. Pero bueno, que se lo va a hacer. Las cosas pasan. No es queja. Tampoco es con Depot. Pero no hay nada de material ni nada de esto, de cerca. Y si hay, lo que sí molesta un poco es que como ellos mismos tienen sus contratistas, o a veces no solo los contratistas que ellos tienen, sino las compañías en las que llegan las maderas, ya los vendedores, los que ya están trabajando ahí, ya ellos mismos se los venden a otras personas. Y ya cuando llega uno como comprador, como cliente, ya no hay nada. Vaya, sí hay, pero ya en la mañana llegan y llegan los camiones y ya rápidamente se los entregan a otras personas, les marcan por teléfono y ya sabes que ya está esto aquí, ya está la madera aquí, ya está el 4x4, ya está esta madera por aquí y va la gente y al final uno se queda sin nada. Entonces teniendo que ir a buscar otros lugares, lejos de ahí, eso no está bien. Pero bueno, que se lo va a hacer. Les voy a caer a palo. No, mentira. Pero bueno, a seguir pinchando. Bienvenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!